Hola a todos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias Telemicro. Rafaelina Bisonó con todos ustedes, pues desde tempranas horas de hoy seguimos dando continuidad a todo lo que es el paso del huracán María y sus efectos en distintas provincias de República Dominicana, principalmente en la costa atlántica, donde ha causado serios estragos. Nosotros iniciamos contándoles desde el Centro de Operaciones de Emergencias que este informó que al menos 14 mil personas están en refugios oficiales y en casas de amigos y familiares, además de miles de viviendas están afectadas. Desde el Centro de Operaciones de Emergencias conectamos con Osiris Mora. Adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y el director del Centro de Operaciones de Emergencias, General Juan Manuel Méndez, ofreció hoy una roda de prensa a los medios de comunicación, siendo este el último boletín hasta el momento en el cual detalló que las provincias en alerta roja aumentaron y las que están en verde y amarilla disminuyeron. Asimismo, señaló que continúan las evacuaciones, siendo ya más de 14 mil las personas desplazadas y albergadas por los efectos provocados por el paso en el país del huracán María. Desplazado a casas de familiares 7 mil 371, personas albergadas en albergos oficiales 6 mil 657, comunidades incomunicadas 15. En tanto que la Oficina Nacional de Meteorología destacó que las lluvias continuarán, ya que mantiene un aviso de condiciones de huracán desde Cabo Engaño hasta Puerto Plata. Van a seguir ocurriendo por encima de los 100, 150 milímetros, ya tenemos estaciones que están reportando. Los vientos huracanados, vientos de tormenta se sienten sobre la zona de Samaná, Puerto Plata, todavía la parte este de Punta Cana, igualmente hacia el interior del país están ocurriendo. De su lado, el enlace de la sede EEE con el COE, Ernesto Pérez, dijo que existen más de 230 mil usuarios sin el servicio eléctrico a causa del fenómeno atmosférico. Con un total de 40 mil 613 clientes, significando estos números actuales una reducción del 30% de la situación. Tenemos afectado la zona de Santo Domingo Oeste, con un circuito, Santo Domingo Norte 1, San Juan de la Maguana 1 y San Cristóbal 2. Las diferentes instituciones que componen el Centro de Operaciones de Emergencias se mantienen en sesión permanente y hacen un llamado también a la población a que se mantengan alerta, porque las lluvias continuarán durante el fin de semana. De mi parte, es todo lo que tengo. Ahora retorno a los estudios. Gracias, Osiris Mora, y es que ha informado del COE que se esperan al menos 48 horas más de lluvias en territorio dominicano. Más adelante, nuevamente conectaremos con el COE con el último boletín actualizado de las provincias en alerta. Ahora vamos a la acción, precisamente en Samaná, una de las provincias más afectadas en el nordeste del país. Allí tenemos a nuestro compañero Anobi Delgados, quien amaneció allí y nos cuenta lo que ocurre. Adelante, buenas tardes. Hola. Gracias, Rafaelina. En estos momentos me encuentro en la comunidad conocida como Los Yagrumos, aquí en Samaná, donde al menos una vivienda quedó totalmente destruida tras producirse los deslizamientos de tierra. Y esto es producto de las lluvias. Como pueden ver, nuestro camarógrafo, Jemíger Flores, nos ayuda. Podemos visualizar cómo quedaron los escombros a partir de este deslizamiento. Una altura que para muchos llamaba la atención, pero que nunca fueron tomadas las medidas pertinentes. Destacan los moradores que, gracias a Dios, el propietario de la vivienda, quien salió a buscar ayuda, pues no se encontraba dentro de ella. Y así perdió sus aguares principales, aseguran los moradores, un juego de muebles, nevera y otros elementos que están debajo del lodo en estos momentos. También le acompañan restos de las plantaciones que tenía en el patio como fruto de alimentación de él y su familia. Que su familia y él, bueno, estaban en viviendas separadas. Aquí los moradores están a la espera de que se presente, pues, alguna autoridad del Centro de Operaciones de Emergencias, que está compuesto por los diferentes organismos, principalmente con la defensa civil, para ver si prestan ayuda para levantar los escombros, ya sabiendas que no hay pérdidas humanas, sino solo materiales. Aquí esta situación provocó impacto y temor entre los moradores, porque escucharon el ruido y pensaron lo peor. Pero al ver la situación también, imaginaron que el propietario estaba adentro. Vamos a tratar de conversar con algunos de los vecinos. Aquí bajo agua, como pueden observar, desde tempranas horas de la mañana, las lluvias no se detienen aquí en San Manuel. Vamos a ver si vamos por aquí a conversar con el caballero. Estamos en vivo para Noticias Telemicro, para que nos cuente la situación que se dio con esta derrume. Bueno, las ocasiones de derrume, esto pasó aquí como a las 7 de la mañana, que se derrumbó la loma entera para acá, y esto sigue, ya usted sabe, un aguacero, y el ciclón sigue igualito. ¿Estaba el propietario informado de la situación y el peligro que tenía, como dicen aquí los moradores? No, y ya usted sabe, mire, que estamos a los pies del derrume. Como que estamos en peligro también, porque estamos, ya usted sabe, aquí, ¿cómo le digo? Sí, usted me comentaba detrás de cámara que esta vivienda, a pesar de ser de bloc, pues atrás hay una loma que puede originar también lo ocurrido aquí, el deslizamiento. No, porque la casa que está aquí era mía. Entonces, ya usted sabe que yo aquí estoy en el mismo peligro, en el mismo peligro del derrume, porque el derrume está llegando a mi casa. Usted lo ve como está ahí. Muchísimas gracias. Esta era la opinión y la versión de uno de los residentes en esta comunidad, conocida como los Yagrumus. Más temprano, nosotros hicimos un recorrido por diferentes sectores de Samaná, y como las imágenes nos ayudarán, pues nos encontramos con un centro comunitario que brinda servicios de salud, atención primaria, y es en una comunidad llamada La Garita. Allí, pues, tuvieron que cerrar e impedir todos los servicios médicos debido a que las aguas, pues, penetraron a su interior. También, residentes o algunas, unas 20 viviendas, pues, se vieron parcialmente afectadas con el agua también dentro de ellas, y los moradores tuvieron que lanzarse a las calles a buscar ayuda, exigiendo por lo menos la mano amiga del Ministerio de Obras Públicas para que construya los drenajes y alcantarillas que aseguran, son los responsables, esa ausencia de que las aguas se estanquen y penetren a sus viviendas. También en las calles de Samaná estaban caracterizadas por las brisas, el tendido de postes eléctricos, árboles, vallas en el medio de la vía, además de aguas estancadas. Ya pueden observar, este es el panorama que se vive en Samaná hasta este minuto, cuando transcurren las 2.10 de la tarde, más o menos, y estamos llevándole cobertura especial del fenómeno atmosférico María, el huracán María. Vemos como todavía hay alguna posibilidad de que el deslizamiento continúe, aunque a la altura ya no quedan viviendas, sino más bien troncos. Por eso también las personas se encuentran aclomeradas en las diferentes viviendas, viendo a ver qué pudiera ocurrir, Rafaelina. Esta es la información que podemos manejar hasta este momento. Seguimos en cobertura especial, se intensifican los aguaceros, y en cualquier momento volvemos a hacer conexión en nuestra programación, y obviamente la emisión estelar con el Ianta Quintero, volvemos a dar las informaciones ampliadas. Gracias a nuestro compañero Anobi Delgado. Esa es la situación que se vive en estos momentos, en esa zona de Samaná. Como ven, importantes deslizamientos de tierras en lugares donde las personas no habían sido evacuadas porque creían que no ocurriría, y como ven, pues es la situación. Y nos quedamos precisamente en Samaná. Ahora nos vamos a la zona costera, en terrenas. Allí los fuertes vientos y oleajes siguen causando estragos. Javier Sosa tiene el reporte. Adelante. Así es, gracias. Buenas tardes. En este preciso momento nos encontramos en el municipio de la terrenia de Samaná, específicamente en la zona de la playa. Como ustedes pueden observar aquí, la sola es bastante alta, por lo que algunas de ellas ya están penetrando. Algunos de los negocios que se encuentran alrededor de la playa. Pero estuvimos realizando un recorrido en todas las calles de la terrenia y es que pudimos observar algunos letreros que se encuentran destruidos en este momento. Están todos cerrados, las estaciones de combustible están cerradas. Visitamos los refugios, donde las personas se sientan agradecidas por la ayuda que están recibiendo por parte del gobierno central. Por allí algunos aprovecharon la oportunidad de hacerle un llamado al señor presidente para que le mande una ayuda que aún lo están necesitando. Vamos a escuchar algunas declaraciones por parte de las personas que están afectadas. Escuchemos. Nosotros nos sentimos bien, primeramente, por las gracias de Dios y por la ayuda que nos ha ofrecido aquí en este lugar y también por cada uno de ustedes. Yo vivo en un alto, tengo un niño de dos meses, yo vivo en un alto. Yo corro peligro ahí en el que yo vivo, en mi casita de sin. Yo le pido al presidente que me dé una ayuda. Cabe destacar que pudimos que vaya como se estaban preparando los alimentos que van a ser distribuidos en varios de los refugios donde más de 4.000 personas se encuentran afectadas en toda la provincia de Samaná. Ese es todo lo que tenemos. Ahora regresamos contigo a los estudios. Muchísimas gracias a Javier Sosa. Nos vamos a la zona este del país, en la provincia de La Altagracia, en Punta Cana, pues en la comunidad Matamosquito, la más afectada de la zona. Tenemos allí a Junior Trinidad en directo y nos cuenta lo que ocurre. Buenas tardes. Hola, Junior. Muchísimas gracias a Rafaelina. Muy buenas tardes. Me encuentro aquí en la comunidad Matamosquito de Punta Cana, en la zona este del país. Uno de los lugares donde el huracán María hizo mayor efecto y es que aquí la mayoría de las viviendas, como pueden ver, la mayoría en su totalidad se le fue el zinc. Algunas de ellas se encuentran con sus ajuares llenos de agua, otros han tenido que sacar todas sus pertenencias. Podemos hablar con una de las personas afectadas aquí. Caballero, ¿cuál es su nombre? Guillermo Bautista. Guillermo, ¿cuál es la situación que usted está viviendo ahora mismo? Bueno, algo desastroso que ha sucedido aquí en el barrio, tú sabes. Aquí este barrio ha quedado totalmente destruido, no ha quedado, ha quedado totalmente destruido. No queda nada. ¿Sus ajuares, cómo están? ¿Su familia está en un lugar? Sí, pero está todo dañado con la lluvia, el agua, que dañó todo. Pasamos con otra persona que también ha sido afectada por la situación del huracán María. Caballero, ¿cuál es su nombre? Ramón Segundo. ¿Qué fue lo que sucedió en realidad a usted ayer, anoche? Bueno, todo devastado. Ustedes pueden ver cómo está la situación aquí. No casi me entienden nada que decir porque a la vista está todo. ¿Su familia está bien? ¿Lo han llevado a algún refugio? Sí, creo que están bien todos. Pero la mayoría, la familia mía está en la capital toda. Gracias a usted. Señora, ¿su nombre cuál es? Mi nombre es Martina. Usted ha sido afectada también, si se le fue, ¿qué pasó? Díganos. Bueno, se mojaron todos los ajuares y nada, yo tengo aquí un pequeño local donde pude alojar a mi familia y estamos aquí tranquilos, nosotros estamos bien, nuestra vida está a salvo, que eso es lo más importante. Bien, estas han sido las declaraciones de algunas de las personas que residen en esta comunidad Mata Mosquito de aquí de Punta Cana, una de las zonas más afectadas tras el paso del huracán María por esta parte este del país. Como pueden ver, la mayoría de las viviendas se le ha ido el zinc, otras se le han despegado tablas, maderas, producto de que son viviendas que son construidas con un material que por cualquier brisa se va de inmediato. Nosotros desde aquí, desde la comunidad Mata Mosquito en Punta Cana, regresamos contigo, Rafaelina, nuevamente al set de noticias. Ahí están, prácticamente han quedado a la intemperie, gracias a nuestro compañero. En tanto, seguimos en la Alta Gracia, allí un hombre desaparecido y más de 300 mil personas han quedado sin energía eléctrica, además de cientos de desplazados de sus hogares. Es el resultado de los efectos del huracán María en Igüey. Hacemos contacto con Robert Antonio y nos cuenta más de lo que ocurre. Buenas tardes, Robert, hola. Muy buenas tardes, muchas gracias. Aunque los vientos que causaron daños ayer y la madrugada de hoy han cesado, las lluvias están causando estragos en la ciudad Salvaleón de Igüey, expulsando a cientos de personas de sus viviendas. El río Duay que bordea gran parte de la ciudad Salvaleón de Igüey se salió de su cauce e inundó cientos de viviendas en los sectores La Florida y Los Soto Abajo. A pesar del peligro a que se exponen, muchos son los que se niegan a dejar sus casas, algunas ya dentro del agua. Aquí sí, nosotros manecimos aquí. ¿No nos dio miedo? No, no, nosotros no nos dio miedo porque nosotros por todos los lados subimos para arriba, ¿sabes? La gente no quiere salir de su casa por miedo a que le vayan a robar, a saquear lo poco que han podido tener. La defensa civil informó que un hombre está desaparecido tras intentar cruzar un arroyo y fue arrastrado por la corriente. Además dijo que unas 400 personas fueron desplazadas a albergues y casas de familiares y amigos. Hay un señor en Azafrán, una comunidad de la sección de Santana, que pertenece al municipio Igüey, que cruzando un arroyo con un hermano, el arroyo lo llevó, o sea que está desaparecido desde anoche temprano. Hay que destacar que desde ayer en la noche la ciudad de Salva León de Igüey no tiene energía. Las autoridades no han informado cuándo volverá la luz en esta parte del país. Es toda la información que tengo por el momento. Ahora retorno a estudios. Gracias, Robert Antonio. Totalmente desbordados los ríos, la zona este del país. En tanto, el gobierno dominicano se dispone a enviar ayuda humanitaria hacia Puerto Rico como asistencia a las comunidades afectadas por el huracán María en esa vecina isla. A partir del mediodía fueron restablecidas ya las operaciones en los puertos de Santo Domingo, San Susi y Terminal Don Diego para recibir el ferry que viene a recibir ayuda humanitaria que será enviada vía Cancillería hacia Puerto Rico. Las lluvias dejan grandes inundaciones y daños en Santiago. Les contamos esto y más al regreso.